hola qué tal bienvenidos nuevamente este es el segundo vídeo que vamos a hacer hoy son las 10 de la mañana ya un poquito pasado de las 10 de la mañana pero hicimos un vídeo antes si no lo has visto después de ver este vas a ver ese vídeo porque porque empezamos este vídeo antes porque quería yo preparar la playera y te quería mostrar cómo lo hice entonces aquí yo ya tengo esta playera este es el nuevo diseño de esta semana que vamos a hacer playeras para papá y lo que yo hice fue pasar el diseño a la playera y ponerle una base de pintura metálica color mocha esta es la pintura que usé es pintura acrílex es pintura metálica y el color es mocha es número 214 entonces preparé la playera así antes de empezar a pintar aquí todavía nos hace falta algunos detallitos pero ya podemos empezar a pintar y bueno estas letras de hecho ustedes si quieren la pueden dejar así o podemos empezar a ponerle color color que prácticamente los colores son amarillo y rojo vamos a empezar a poner amarillo este es amarillo oro anna te manda los buenos días desde naucalpa hola anna buenos días y miren aquí puedes usar tu pincel de cerda dura pero también es recomendable usar estos que son suave citos son sintéticos pero es cerda suave porque porque aquí yo ya no estoy pintando sobre la tela estoy pintando sobre pinto sobre pintura pinto sobre pintura que ya seco entonces aquí me puede servir un pincel suave puedes usar cualquiera de los dos pero si usas el pincel de cerda dura hazlo suavecito para que no te lleves la pintura y aquí vamos a darle dos manos para que el color se vea más intenso maría dice saludos familia gracias gracias maestra me fascinan sus creaciones un abrazo desde españa no muchas gracias te mando un abrazo hasta españa también marisol te pregunta si el diseño está a la venta si de hecho son tres dibujos para playeras los que les voy a dar lo los pides como diseños para el día del padre o diseño para playera cuantos van a hacer son tres playeras que vamos a hacer en esta semana o sea son tres es un solo diseño pero es que luego se hacen bolas el diseño es un solo diseño que es el del día del padre pero si te voy a mandar tres ideas diferentes te las muestro de una vez simón bueno esta que es súper papá es la primera que vamos a trabajar la otra va a ser esta que son puras letras deja tú lo guapo soy el papá del mundo mundial soy el mejor papá del mundo mundial vamos a volver y la tercera es esta super papá 100% papá estos tres estos tres dibujos no sé leer verdad super 100% papá estos tres diseños los vamos a hacer esta semana les voy a mostrarte tres playeras diferentes y las vamos a hacer también de diferente manera en esta mi base es o mi fondo es oscuro y yo estoy pintando las letras en color mate por eso necesitaba la pintura metálica en las otras playeras vamos a meter puff y también vamos a meter pintura metálica que bueno aquí ya vieron cómo se ve la la metálica de hecho esta playera la puedes dejar únicamente con pura pintura metálica de líneas con negro y se va a ver muy padre también de hecho creo que yo hasta la dejaría metálica pero vamos a hacerlo con los colores que es el super papá que sería amarillo y rojo y azul no a esta no le vamos a meter azul azul sería la playera pero me gusta más en gris verónica dice hola familia los extraño hola ilse te extraño para platicar ay quién es verónica hola vero cómo estás qué gusto saber que nos estás acompañando hoy yo también te extraño vero luz dice por qué se usa base en este proyecto y no en nosotros porque nosotros los hemos hecho sobre tela blanca o color hueso entonces siempre en la pintura va a influir mucho el color de base que tengas si aquí yo pongo pintura amarilla directo sobre la tela que es gris oscuro se va a ver demasiado oscura o se va a comer por completo el color y no se va a distinguir por eso necesito esta base antes de empezar a pintar Marta dice buenos días llegando tarde esa idea es perfecta no gastaría mucho no y la verdad es que las playeras están bien económicas esta marca les voy a decir cuál es es ay qué dice hija frut 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 lom es que no sé si es on lom l-o-o-o-m frut lom está está bien económica está alrededor de 60 pesos la playera en tiendas de autoservicio y ahorita la van a encontrar bien fácil hay muchas playeras porque viene el día de papá que abrirla te pregunten cuánto va a salir el diseño 20 pesos o un dólar y te voy a enviar tres ideas diferentes o entonces imagínate si papá tiene tres hijos ya cada hijo tiene su regalo el chiste de esta nada más tiene dos nada más va a recibir dos si te tocan dos amor si es que recibo ah si a ver que se les ocurra a tus hijos yo ya sé que me van a dar a ver si te hacen una playera les decía que aquí lo lo el chiste de esta playera pues es nada más hacerla con tranquilidad realmente aquí pues no vas a poner luz y sombra bueno la tiene el diseño pero las pinturas no vas a estar mezclando para difuminar para dar luz y sombra no vas a aplicar directamente el color pero pues te vas tranquilito o tranquilita también veo que estás ocupando otro pincel ese pincel que es es un pincel de cerda suave y es plano es plano sí porque en esta ocasión ocupaste los tradicionales recortados lengua de gato ay mi vida no oíste ya les expliqué ay perdón yo no oí tampoco este es un pincel plano para acá para allá ahí ahí es un pincel suave es plano es este también es sintético no es de pelo de animal porque se salen bien caros es sintético estoy usando no comprende esos porque mal tratan a los animales si hay muchos pinceles sintéticos bueno estoy usando este pincel porque al ser suavecito no me llevo la base aquí yo no estoy pintando ya sobre la tela estoy pintando sobre una base que ya seco de pintura entonces es más fácil con el pincel suave hemos hecho los otros trabajos con el pincel lengua de gato pero la verdad es que es mucho más fácil con estos que son suavecitos cuando ya tienes una base y a esta pintura que estoy poniendo le voy a dar una segunda mano ahora déjenme voy por mi pintura roja carmen dice buenos días familia hola carmen hola carmen buenos días buenos días carmen ross dice buen día saludos gracias por tan lindas explicaciones también por los tips muy buenos pinta muy hermoso y su técnica muy buena que la hace parecer muy fácil saludos familia muchas gracias gracias pues aquí también la cosa es que practiquen muchísimo practicando verán que si poco a poco se les va a facilitar más aquí el color que yo voy a meter de rojo es rojo tomate dice ida es la marca de las frutitas esa sale bien sí sí la verdad es que sí esta playera es es buena calidad y es económica o sea nuestro regalo si nos va a salir económico dice loreley hola familia buenos días presente hola lore muy buenos días miren aquí yo tengo la pintura metálica no metálica no la pintura roja y aquí en esta parte me faltó metálica entonces vamos a hacer la prueba a lo mejor el rojo si nos agarre bien porque el rojo es un color fuerte entonces quiero hacer la prueba directamente sobre esta tela a ver cómo se ve dice mireya garcía ya está mi manita arriba muchas gracias mireya pati rodríguez va a quedar hermosa para el hombre de la casa saludos desde catemaco veracruz hola muchas gracias sí yo espero que las saque de muchos apuros estas playeras sí miren aquí el color se pierde cuando tienes una base de tela que es muy oscura se come el color de la pintura y en este yo ya tengo la base vamos a pintar con el rojo y por qué el metálico no se lo come por lo es que tiene este pigmento que es metálico y entonces resalta sale miren cómo se ve la diferencia aquí sí se ve el color se ve más intenso y aquí está muy muy oscuro de todas maneras yo a este le voy a dar una segunda mano silvia dice buenos días saludos a la familia qué bonito diseño saludos a ese plan en pantla no me pierdo sus videos muchas gracias te mandamos un fuerte abrazo Esther dice buenos días Lidia desde Argentina me encanta tu trabajo muchas gracias Esther Marta dice hola buen día saludos a la familia está quedando súper eso porque es una súper playera de una ¿qué? súper papá de un súper papá en esta parte voy a poner negro entonces pudiera pintar todo de rojo o ir dejando el espacio de la pintura negra el negro si va a tapar por completo entonces no no me preocupo mucho si tapo todo voy a tapar hasta aquí dice Esmeralda buenos días disculpe la pregunta si dejara así solo con la pintura metálica ¿dónde tendría que delinear con negro? todo el contorno ahorita vamos este de hecho si lo vamos a delinear con negro entonces sería que dejes todo metálico le des otra segunda mano de pintura metálica para que quede parejita la pintura y ya después vamos a ir haciendo todo el delineado en estas letras de abajo también el fondo va en color rojo lo dice buenas tardes desde Valencia España te sigo siempre gracias Flor muchas gracias Flor te mando fuerte abrazo hace ratito necesitábamos el pintaconsejo hija el pintaconsejo que les di hace rato es que tengan muchísimo cuidado porque aquí a diferencia de los trabajos que hemos hecho no tengo nada alrededor no tengo con qué tapar si tuviera un error el pintaconsejo es si te llegas a pasar un poquito del contorno nada más engruesa la letra y listo con eso lo vas a solucionar aquí tómense su tiempo todo con mucha mucha calma si la mancha no podrían hacer un helicóptero pues sí yo creo que ya harías atrás o un avión harías algo atrás no sí o de líneas más grueso con negro tapas en la en donde te hayas equivocado pero qué tal que se equivocó hasta acá una manchota aquí dice alma perdón llegando tarde qué pinturas son por favor saludos hola alma buenos días que eres retardo alma mira pusimos en el fondo pintura metálica de la marca createx en color mocha con este color hicimos todo el fondo de hecho está un segundo video que fue el que hicimos antes de cómo fue que preparé la playera y después estoy poniendo en la parte de encima de todo lo que fue el color mocha estoy poniendo amarillo oro y rojo tomate aquí está ya está secando y le voy a dar una segunda mano de pintura amarillo oro Gaby dice si la playera fuese en blanco también tengo que poner la base en mocha no ahí pintas directamente con el amarillo y el rojo miren aquí ya estoy dando la segunda mano de amarillo y resalta todavía más el color pues yo creo que es cuestión de gustos amor voy a acercar la cámara para que vean la diferencia entre el color directo el rojo ajá que sería este ajá y el color rojo que es el mismo este pero sobre la base si así se vería sin base y este si tiene base mocha puedes mostrar el color rojo es este es rojo tomate este fue el que apliqué si también ustedes deciden si quieren poner la base metálica o no en el amarillo si de plano se te va a perder si no pones la pintura metálica pero en el rojo tienes la opción de aplicar directamente el color o poner también la base voy a pintar las dos de rojo la segunda mano para que veas también cómo se ve uno y otro y ya decides si pones base o lo pones directo Miguel dice bueno si ah no no es Miguel dice buenos días soy Irene hermoso cómo lo puedo cómo puedo hacer que mi pintura no se seque antes de difuminar tienes que trabajar por partes cuando vamos a difuminar y no pintarlo completo yo hay trabajos que sí hago por ejemplo si estamos haciendo una flor la pinto completita y la trabajo y la trabajo toda pero es porque ya tengo un tiempo de práctica cuando estás empezando haz únicamente partes pequeñas entonces pintas por ejemplo un pétalo y ese lo le pones luz y sombra aquí no vas a necesitar difuminar aquí todo es pintura directa oye mamá mandeme si ese va a ser el regalo de mi papá no lo tendría que pintar yo a ver vente para acá ay no se anima no es para tu papá yo creo que esta si va a ser para mi papá porque yo la estoy haciendo ay mi papá me ve no la veas no es cierto no es para ti era mentirita para quien será esta playera pintada ay quien sabe quien sabe ay quien tienes que aprender bien hija te voy a pasar unas imágenes de las cosas que me gustan a mi ah bueno pero esa también me gusta le pone super victor pero miren este diseñito como que va más conmigo deja tú lo guapo soy el mejor papá del mundo mundial ¿eso es el que quieres? ven hazme esta vamos a darle aquí la segunda mano de rojo para ver como se ve y ahorita delineamos entonces esta quedamos que no tiene base metálica y estoy poniendo la segunda mano ay perdón otra vez se nos pasó la marcha no es cierto gracias es que es una pista es que ya me voy a calar ah si no me digas no es cierto mi amigos tengo como me voy a calar no necesitas amigos necesitas un novio si no tengo amigos menos novio mamá cristi dice buenos días saludos desde yucatán que pincel estás usando es un pincel de cerda suave es sintético pero la cerda es suave este es el número 4 y es un pincel plano gaby dice algún otro color para la base que no sea moca plateado puede ser es de aluminio aluminio exacto color aluminio y también les comentaba al principio que pueden dejar las letras únicamente con el color moca o también puede ser con color aluminio con color oro si la quieren dejar en colores metálicos pero sí denle dos manos para que se vea más pareja la pintura maricarmen dice saludos desde yucatán hola maricarmen hasta yucatán te mandamos un abrazo dice milagros hola como está maestra quiero comenzar a pintar este es un excelente trabajo para que comienzas a pintar aquí únicamente estamos con calma poniéndole color a las letras este si es diseño para principiantes pero con muchísima calma con muchísima calma paciencia tiempo miren a ver si se alcanza a ver en la cámara esta es la segunda mano de color rojo yo creo que si se ve mucho del fondo todavía y esta es la segunda mano con base metálica así que ustedes decidan si le ponen la base o no para el rojo en el amarillo si ponle la base ok te pregunta Teresa que si no tiene metalizados puede poner otro color de base puedes poner blanco o no por mi negro amine dice que hermoso detalle para papá si si yo espero que la la hagan son tres los las playeras que vamos a hacer esta semana en la semana les voy a subir los videos blanca dice hola buenos días en toda tela de color oscuro se tiene que poner una base metálica si porque si no la pintura perdón al revés la tela absorbe el color de la pintura y se va a ver muy muy poquito casi no se va a ver como opaco no si ok aquí hay muchas personas que les cuesta trabajo usar el delineador y a veces no queda tan derechita la línea entonces yo te sugiero que ocupes un pincel pequeño es plano y este es el número 2 y lo que vas a hacer es usar el contorno y con este vamos delineando Liliana dice la base se puede aplicar con acrilex porque createx no la puedo conseguir si puedes con con acrilex nada más que acrilex si es un poquito más transparente la pintura metálica pero si si se puede con con acrilex aquí también puede ser que que la pintura negra se me corra un poquito porque acabo de poner estos dos colores pero ustedes lo que tienen que hacer es esperar a que seque y después van a hacer el delineado yo lo estoy poniendo aquí para que veas cómo queda y cómo lo vas a ir aplicando pero si hay que esperar a que seque el amarillo y el rojo soco vargas te pregunta si puede utilizar cualquier tipo de gis para transferir el diseño si si tuvieras gis pastel es mucho mejor pero si no gis de de así de pizarrón gis blanco un gis claro con ese yo usé de hecho usé esos los que se usan para pizarrón son los que ocupo miren son estos son gis de colores a mi gis le pongo a lo mejor por eso me pregunta a mi gis le pongo un cachito de papel esto es para que no me manche los dedos nada más pero este es un gis como ahora que hagas tu playera hija te presto mi gis que tiene papel o también le puedes poner mi gis no porque se va a pegar pregunta Gaby si la imagen que yo puse de las letras lleva la misma técnica para transferir el diseño y pintarlo que si usas la misma técnica para transferir cualquier diseño a la tela si si los tres diseños los voy a transferir de la misma forma va a haber video editado de las otras dos playeras que va a pintar si y para quienes tienen la promoción de los diseños 2019 ya les vamos a hacer llegar los diseños para que desde hoy la empiecen a trabajar desde hoy si hoy tengo que mandar diseños por favorcito muy bien cuando acabe este video les comienzo a mandar los los tres diseños aquí el espacio que está en este lado es con negro todo es con negro aquí no hay que poner el color mocha aquí directamente pones el negro porque no hay nada más oscuro que el negro no 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 te pregunta si puede ser cualquier color metálico de preferencia que sea mocha y si no el color aluminio si no tuvieras esos dos el que sigue puede ser el color oro pregunto Fabiola si vas a hacer una playera de flores una playera negra negra con flores no en esta semana no porque estamos haciendo playera para el día del padre hicimos hicimos ya una blusa que tiene flores ese video está en el canal entonces puedes buscar el video de cómo pintar una blusa y recuerden que pueden adaptar cualquier diseño a una playera si también mira que padre se ve cuando se va delineando si resalta mucho si si le dejas entonces el color mocha o plateado si le dejas pintura metálica esto es lo que tendrías que hacer ya pusiste las dos manos de metálica y ya nada más es delinear con negro y cubrir estos espacios oscuros de hecho en el diseño se ve dónde va el negro miren se los muestro aquí está el diseño entonces aquí están los espacios negros estos son todos los que vas a ir rellenando aquí son líneas por eso decía yo que si lo rellenaba o ponía encima el negro le voy a ir poniendo el color negro que se vea el diseño para que vean los colores el diseño y lo que estás pintando así es como vamos lo clarito es el amarillo después el negro y todo lo que está como gris aquí en el diseño es el color rojo este es el rojo acuérdense que el que está hasta abajo es la base esa se va a cubrir por completo si no se va a ver nada del color mocha aquí tengo que poner el negro mirta te pregunta cómo conseguir los diseños tienes ahí la el correo no en los comentarios y en la cajita de descripción del video voy a dejar el enlace para el grupo de ventas de whatsapp o pueden mandar un correo a pintandoconlidia arroba gmail.com también en la página de facebook pueden mandar un messenger y ahí les doy todos los informes los diseños tienen un costo de un dólar o veinte pesos mexicanos o la promoción de todos los diseños está en quinientos pesos y van a ser cuarenta y nueve diseños en todo este año ya llevamos muchos diseños este es el diseño número 20 fíjense todavía no llegamos ni a la mitad y hay diseños muy bonitos a mí me han gustado muchos de los diseños que hemos trabajado yo espero que a ustedes también y si todavía no tienes tu promoción de diseños yo te sugiero que si la quieras porque todavía nos faltan muchos diseños vienen los diseños de navidad vienen diseños de halloween y así vas a tenerlos todos los de ceremonias sí, también de ceremonias más flores más cuadros más cuadros los diseños de cuadros también entran en los diseños de de la promoción todo lo que se todo lo que se pinte el lunes es diseño que entra en la promoción así es dice Alex Maldonado me gusta lo que haces gracias por compartir saludos desde las pirámides del Estado de México ay que padre un saludo que bueno que que nos estás viendo hoy miren aquí son líneas aquí también este espacio yo lo dejé sin sin cubrir se ve el color moca aquí voy a poner rojo y en este este lleva negro aquí yo puse moca pero en realidad lleva negro pues nada más le pongo encima el color negro y listo ya lleva 62 manitas arriba de este video muchas muchas gracias gracias regálenme una manita arriba si les gusta el video compartan para que más personas puedan verlo y comenten quién va a ser la playera para el día del padre Alex dice buen día maestra solo va a ser ese diseño de esta semana si el diseño de esta semana son playeras para el día del padre pero vamos a hacer tres playeras dice Araceli yo voy a hacer las tres si muy bien Ara Rosario Rosario te dice hola buenos días y te manda besitos hola Rosario igualmente generalmente si ando apurada cuando hacemos el video en vivo pero ahorita perdón pero si tengo que hacerlo despacito despacio que llevamos prisa Erika dice listo manita arriba saludos desde Cauticlán gracias Erika hasta Cauticlán un abrazo hasta los lentes me voy a poner Gloria dice buenos días desde Colombia profesora como hago para adquirir sus diseños y en cuanto es en pesos colombianos en otros países pueden hacer el pago a través de Paypal o por Moneygram y necesitas mandarme un mensaje al correo electrónico pintando con Lidia arroba gmail punto com que te lo vamos a dejar en la parte de abajo del video para poder enviarte las formas de pago miren esta esquinita también va con negro vamos a dejar el enlace para quienes quieran mandarnos mensaje en la parte de abajo del video dice Miguel muchas gracias es que sirene con el correo de Miguel ¿no? abajo dice bueno dice Miguel o Irene dice que muchas gracias por decirle lo de difuminar pero que se le seca la pintura también cuando difumina cosas pequeñas ok ahí te va otro pinta con cejo pinta con cejo pinta con cejo pinta con cejo ahí va puedes usar pinta con cejo ya lo voy a decir puedes usar incoloro el incoloro el incoloro es una pintura que obviamente carece de pintura y lo que hace es que te adelgaza el color pero también retarda un poquito más el secado entonces el incoloro a ver si lo me lo puedes pasar el incoloro tú vas a poner primero una base de incoloro haz de cuenta que voy a pintar no tenemos color aquí por ejemplo y voy a pintar la letra P entonces agarro mi incoloro y pongo sobre toda la letra P y ya que puse incoloro es este de aquí este es de acrílex es incoloro y es número 500 yo tomo incoloro pinto toda mi base antes de poner pintura pinto toda mi base y así húmeda ya empiezo a ponerle encima pintura esto va a hacer que retarde un poco más el secado y me va a dar tiempo de trabajarlo más Gaby dice yo haré las tres una para mi papá una para mi esposo y una para mi suegro que padre por eso hiciste tres si para el suegro aquí esta parte va en color rojo y toda la orilla la vas a ir delineando también con el color negro les vamos a dejar una foto de cómo queda la playera ya terminada en instagram para que la la vean en instagram como estamos pintando con lidia todo junto arroba pintando con lidia todo junto no vayan a poner todo junto búsquenme y síganme en instagram porque también ahí les compartimos fotos de los trabajos cómo van quedando pintando con lidia en instagram te faltó la arroba no se pone verdad para buscarlo pues no sé es que en instagram somos novatos no se pone según yo no se pone así todo el contorno tutoriales espérame me deja si puedo si puedo ya les enseño ok reina zamudio hola buen día bonita familia saludos desde catepec hola reina muy buenos días betty dice lindo trabajo felicitaciones desde perú gracias mirta dice hola buen día soy de córdoba y voy a talleres de pintura en tela me gusta muchísimo su enseñanza quisiera saber cómo puedo conseguir los diseños hola mirna los diseños los podemos enviar a cualquier país porque te llegan al correo electrónico para que tú los puedas imprimir en casa pero a lo mejor es córdoba veracruz no córdoba argentina bueno el chiste es de que los diseños te llegan a cualquier parte porque los mandamos por correo electrónico si y puedes solicitar informes al correo electrónico te lo voy a escribir pintando con lidia ay ni se ve arroba gmail punto com al final de este video voy a agregar un enlace para que quede en la descripción de este video o en los comentarios es pintando con lidia la primera es y arroba gmail punto com así pintando con lidia arroba gmail punto com lidia con y la primera aquí me puedes enviar mensaje para poder enviarte las formas de pago al mismo correo tú me envías el comprobante de pago y en tu comprobante me escribes de qué es ese pago si es de material o es de diseños bueno pues así voy a seguir trabajando toda la playera puedes repetir los colores y los pinceles si estoy poniendo en las letras amarillo oro aquí en todo lo que es el color amarillo estoy dando dos bases de pintura y estoy usando un pincel plano este es de cerda suave es pincel plano del número 4 estoy usando el pincel plano porque así no me llevo la pintura que ya puse primero aquí estamos en instagram entonces lo ponemos en esta lupita en lupita en lupita y buscamos pintando ahí está pintando con Lidia le aprietan ahí y ahí está el instagram de mi mamá aquí está le ponen en seguir yo ya la estoy siguiendo gracias síganme en instagram porque les vamos a compartir la foto de cómo van quedando las playeras aquí en la letra A necesitamos una coma entonces la coma está aquí una perdón esta no es coma es un acento aquí está la coma Rosario dice la música se me imagina como la de Plaza Sésamo o Mario Bros ay sí esa es como Mario Bros se parece un montón así ¿qué creen que también yo? así pintan les voy a enseñar más lejos ahí se ve se ve todo bueno les acabo de mandar un mensaje o un comentario así donde estaban comentando ustedes y ahí anoté el correo electrónico de todas maneras en la descripción viene o en el comentario que puso Víctor ahí está el correo electrónico entonces hasta aquí terminamos el video o me sigo o la cabo si acaba bueno el chiste de la playera es este ya saben cómo pintarla es amarillo oro rojo tomate base color moca en metálico pincel el que usé para el color moca es un pincel de cerdadura es este es también pincel plano pero es de cerdadura para aplicar el color moca porque este si va sobre la tela y encima de la pintura que ya secó estoy trabajando con un pincel suave ah ya sé que les quería enseñar bueno ahorita termino esta quería pintar la orilla para que veas también cómo queda la orilla que es todo este contorno esta va a ir en color rojo dice Teresa Vásquez hola familia buen día saludos de San Luis Potosí por favor necesito su whats para informarme de los precios del material y hacer mi pedido de antemano gracias si Teresa mira también voy a hacer lo mismo aquí donde están ustedes chateando ya me metí yo y les voy a compartir el enlace del whatsapp y lo voy a enviar ahorita miren es que creo que esto creo que esto más atrás ahí ahí está lo voy a poner a enviar y dice que no se puede enviar no lo veo no se puede no se puede no se puede Teresa lo voy a dejar en la descripción y en los comentarios también voy a dejar el enlace al grupo de whatsapp luz dice como le hago para comprar y pagar este diseño puedes mandarme correo a pintando con lidia arroba gmail punto com que el correo lo vamos a dejar en la descripción de este video o puedes comunicarte a través de whatsapp el de ventas es un correo en el que te te apoya víctor si es que necesitas material o diseños es directamente con víctor el te atiende dice gaby que cuando le llegan los diseños si paga hoy hoy mismo pero solo hoy normalmente los diseños los mando los miércoles si nada más que como ya estamos a la vuelta de la esquina con el día de papá nos apuramos con el diseño para que hoy mismo te llegue y ya la empieces a pintar desde hoy dice juan pablo hola buenos días maestra estoy viendo sus videos y voy a hacer una flor muy bien se ven bonitas también las flores en playeras para chicas pueden de hecho pueden hacer playera o pueden hacer blusa hay una blusa que ya trabajamos ese diseño de la blusa también lo puedes hacer en playera entonces así es como como se vería ya se le ve más forma es toda la orilla en color rojo todo el contorno todo lo que va en la en la orillita también va con delineado con el negro todo esto y así es como vas a ir terminando tu playera espero que te animas a hacer tu playera ojalá le guste mucho a papá y te vamos a enviar tres diseños diferentes de playera para que decidas cuál haces o si haces las tres les comparto la foto entonces en instagram en cuanto la terminé de hacer y si quieres el diseño mándame mensaje cuídate mucho mi nombre es Lidia Pérez y nos vemos con otro nuevo diseño el día lunes y les voy a subir los videos de las siguientes playeras nos vemos ok bye bye bye